Y para mí es un orgullo enorme que mi hijo esté acá jugando en este país, que esté en el cuadro más importante de este país. Y él quiere triunfar acá porque no es en vano que lo trajeron a este cuadro tan importante. Así que él pone toda su garra para ser un grande acá en este cuadro y que le salgan las cosas bien y poder salir campeón sobre todas las cosas. Nosotros como familia sufrimos mucho cuando hoy juega porque queremos que gane y que gane y que le salga todo bien. Desde muy chico lo vieron jugar, gente que tiene River lo vio jugar en un cuadro de barrio y ahí lo llevaron para River, le dieron colegio, le dieron todo y ahí lo formaron como los que ven ustedes, como persona, como jugador y bueno, y ahí está dando vueltas por acá a demostrar su calidad de fútbol que tiene. Bueno, nosotros ya hace rato que tenemos conocimiento de Zapriza, que es una institución muy grande, muy importante y a nivel muy conocido mundialmente también.